Duc y Naltún, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Les habla Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación, en este domingo 26 de febrero del año del Señor de 2023. Primer domingo de cuaresma santa y provechosa cuaresma. Un hombre ha confesado haber asesinado al obispo católico Dave O'Connell. Ha dicho distintas razones, diferentes, ninguna con sentido. Saben que llevamos días persiguiendo las informaciones sobre este asunto para intentar descifrar qué hay detrás de este asesinato. La información que poseemos ahora mismo es que un hombre de California llamado Carlos Medina ha confesado haber asesinado al obispo auxiliar de Los Ángeles debido con él en su casa a finales de la semana pasada. Y así lo han informado las autoridades de la ciudad. La agencia católica de noticias informó que el fiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascon, dijo que recibieron la confesión de este hombre, Carlos Medina, de 65 años, de Torrance, el marido de una asistenta que trabajaba en la residencia de O'Connell después de que fuera detenido hace unos días y que ya cuentan con su confesión del crimen. Según los extractos informativos que hemos podido obtener de la fiscalía, admitió que había cometido el asesinato. Informan desde las autoridades que creemos que recuperamos el arma que estaban usando y tenemos otras pruebas de la cama, ciertas cosas que indican que estaban en el lugar donde ocurrió el asesinato. El fiscal del distrito ha dicho que un diácono encontró a O'Connell muerto en su cama y que los equipos de emergencia descubrieron varias heridas de bala en la parte superior de su cuerpo. Lo que todavía no han mencionado las autoridades es el motivo, el móvil de este crimen. Como ya les dijimos a principios de esta semana, el sheriff de Los Ángeles, Robert Luna, dijo que recibieron una pista sobre Medina de alguien que dijo que estaba actuando de forma extraña e irracional e hizo comentarios sobre que el obispo asesinado le debía dinero. Dos días después, sin embargo, la policía de Los Ángeles dijo que no cree que Medina asesinara al obispo por dinero. Tenemos aquí lo que se ha publicado en la agencia CNA. Según esta agencia, palabras textuales del teniente de policía de Los Ángeles, Michael Modica, en una conferencia de prensa que decía así. Cuando Medina fue entrevistado, habló, dijo varias razones diferentes y ninguna de ellas tenía sentido para los investigadores. Por lo tanto, no creemos que haya ninguna validez en la deuda de dinero como móvil. Por lo tanto, aquí tenemos lo que se sabe de momento, autoridades con declaraciones contradictorias. Tengan en cuenta que aquí está mezclada la Fiscalía de Distrito, la Policía de Los Ángeles, las agencias de información y seguridad de los Estados Unidos, algunos líderes mediáticos católicos se han preguntado si su asesinato podría estar relacionado con la creciente violencia hacia los cristianos. En definitiva, nada claro en este asunto, solamente que hay ya un detenido, al parecer confeso sobre el que recaería la autoría de este vil asesinato del obispo auxiliar de Los Ángeles, David Oconelvien. Hasta aquí lo que les podemos informar a día de hoy de este asunto. Descanse en paz. Dios les bendiga y les guarde. Hasta el cielo no paramos. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey.